Vienen con alegría, Señor, cantando, vienen con alegría, Señor, los que caminan por la vida, Señor, sembrando tu paz y amor. Buenos días, queridos vecinos y vecinas de nuestro querido barrio, Padre Carlos Mujica. Nos reunimos en este tercer domingo del Adviento, preparándose la Navidad, a celebrar la misa. Rezamos por todas las intenciones de nuestro barrio, de nuestros vecinos y vecinas, y comenzamos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia y la paz de Dios, nuestro Padre, estén siempre con todos ustedes. Al comenzar la misa, pidamos a Dios perdón de todo corazón por nuestras faltas. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Y Dios, que es un Padre bueno, misericordioso, perdone nuestros pecados y nos regale la vida eterna. Amén. Oramos. Dios y Padre bueno, que acompañas bondadosamente a tu pueblo en la fiel espera del nacimiento de tu Hijo. Concédenos festejar con alegría su venida y alcanzar el gozo que nos da su salvación. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios, vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del profeta Isaías El Espíritu del Señor está sobre mí, porque el Señor me ha ungido. Él me envió a llevar la buena noticia a los pobres, a vendar los corazones heridos y proclamar la liberación a los cautivos y la libertad a los prisioneros. A proclamar un año de gracia del Señor. Yo desbordo de alegría en el Señor y mi alma se regocija en Él, porque Él me vistió con las vestiduras de la salvación y me envolvió con el manto de la justicia. Porque así como la tierra da sus brotes y un jardín hace germinar lo sembrado, así el Señor hará germinar la justicia y la alabanza ante todas las naciones. Esto es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, 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 Aleluya. Aleluya, 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 Aleluya. Que el Señor esté con todos ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Apareció un hombre enviado que se llamaba Juan. Vino como testigo para dar testimonio de la luz, para que todos crecieran por medio de él. Él no era la luz, sino testigo de la luz. Este es el testimonio que dio Juan cuando los judíos enviaron sacerdotes y levitas desde Jerusalén para preguntarle, ¿Quién eres tú? Él confesó y no lo ocultó, sino que dijo claramente, yo no soy el Mesías. ¿Quién eres entonces? ¿Eres Elías? Juan dijo, no. ¿Eres el profeta? Tampoco respondió. Ellos insistieron, ¿Quién eres para que podamos dar respuesta a lo que nos han enviado? ¿Qué dices de ti mismo? Y él les dijo, yo soy una voz que grita en el desierto, allá en el camino del Señor. Como dijo el profeta Isaías. Algunos de los enviados eran fariseos y volvieron a preguntarle, ¿Por qué bautizas entonces si tú no eres el Mesías, ni Elías, ni el profeta? Y Juan respondió, yo bautizo con agua, pero en medio de ustedes hay alguien que ustedes no conocen. Él viene después de mí, no soy digno de desatar la correa de su sandalia. Todo esto sucedió en Betania, al otro lado del Jordán, donde Juan bautizaba. Esto es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos y amigas, este tercer domingo de preparación en la Navidad nos trae este relato de Juan el Bautista. que ya el domingo anterior aparecía en el texto del Evangelio, pero hoy como un testigo, testigo de la luz. La luz es Jesús que viene a nuestro encuentro, a nuestra vida, a iluminar nuestro camino y nuestro sendero para caminar por el lugar que hay que caminar para llenarnos del amor de Dios y servir a Dios. Pero Jesús quiere que aprendamos de Juan el Bautista, de este profeta que le tocó anunciar la venida de Jesús, de señalar quién es Jesús y de mostrar quién es la luz. Porque como dice bien el Evangelio, Él no era la luz sino el testigo de la luz. Y nosotros somos testigos de la luz, somos testigos de Jesús, somos testigos que tenemos fe. Y qué importante es hoy ser testigos de la luz. Nos tocó un año difícil, la pandemia, familias que han perdido seres queridos, gente enferma, sin trabajo, gente que pasa hambre y dificultades. Y sin embargo, y sin embargo, nuestra fe nos hace enviar la vida con luz. por eso les pedimos que hoy a Jesús nos ayude a ser testigos de la luz, testigos de la vida, testigos del amor. Ustedes saben que en estos días se votó la ley del aborto y se aprobó. y sin embargo, hay muchos que siguen en la oscuridad y no pueden ver. Vamos a pedirle al niño que viene, que es la luz, que dé luz a aquellos que tienen la responsabilidad en el Senado de votar. Porque la vida vale siempre. y queremos ser luz. Y si nuestros barrios algo es luz, nuestros barrios es en la vida. En los niños, en la gente que que cuida a esos niños, los niños que nacen, los niños que crecen. Por eso, vamos a pedir a Dios que seamos luz para aquellos que están en la oscuridad, que no pueden ver claramente. y Dios quiere a tocar el corazón también de aquellos que tienen la responsabilidad para realmente de responder a lo que realmente siente el pueblo. Por eso, recemos y pidamos por la vida, las dos vidas. Y pidamos también por las vidas de nuestros barrios que brota de todos lados y que sirva de luz realmente para cuidar a los que más necesitan. Vamos a profesar la fe. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen. Padeció bajo el poder de Poncio Pilatos. Fue crucificado muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó entre los muertos. Subió a los cielos. Está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde así ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de los muertos y la vida eterna. Amén. Vamos a ofrecer el pan y el vino, estos dones que van a ser el cuerpo y la sangre de Jesús para que alimente nuestra vida y nuestra fe. Al altar del Señor vamos con amor a entregar al Señor lo que nos dio. Pan le traemos, trigo de Dios para la mesa que nos preparó. y nos traemos vino, traemos viña de Dios para la fiesta de la comunión. Al altar del Señor vamos con amor a entregar al Señor lo que Él nos dio. Recemos para que este sacrificio nuestro sea agradable a Dios Padre todopoderoso. Que el Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Recibir, Padre, bueno estos dones que te presentamos y junto con ellos toda nuestra vida en este sacrificio de amor por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario darte gracias en nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar. Padre todopoderoso principio y fin de lo creado. Tú has querido ocultarnos el día y la hora en que Cristo tu Hijo vendrá a buscarnos. En aquel día glorioso pasará la figura de este mundo y nacerán los cielos nuevos y la tierra nueva. El Señor se manifiesta entonces lleno de gloria. Ese mismo Señor viene ahora a nuestro encuentro en cada hermano y en cada acontecimiento para que lo recibamos en la fe y para que le demos gracias al testimonio del amor mostrar la espera de su venida. Por eso unido a los ángeles y a todos los santos te cantamos diciendo Santo, Santo, Santo Santo es el Señor Rosana en las alturas Bendito es el que viene en nombre del Señor Santo sos en verdad Señor fuente de toda santidad por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesús nuestro Señor porque el mismo la noche en que iba a ser entregado tomó pan y dando gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que se ha entregado por ustedes Señor mío y Dios mío Señor mío y Dios mío Señor mío y Dios mío del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados hagan esto en conmemoración mía Señor mío y Dios mío Señor mío y Dios mío Señor mío y Dios mío este es el misterio de nuestra fe anunciamos tu muerte y proclamamos tu resurrección ven Señor Jesús y así Padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de Jesús te ofrecemos el pan de vida la copa de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de estar en tu presencia y te pedimos humildemente que el Espíritu Santo nos congrega a todos en la unidad acordate Señor de tu iglesia que está en la tierra con nuestro querido Papa Francisco nuestro Bispo Mario y todos los pastores que cuidan de tu pueblo llevarnos a la perfección por el amor acordate también de nuestros hermanos que murieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia recibilos con amor en tu casa tenés misericordia de nosotros estamos aquí reunidos con María la Virgen Madre de Dios y Madre nuestra Virgencita de Luján con los apóstoles y mártires nuestro Padre Mujica y todos los que vivieron en tu amistad a través de los tiempos merezcamos por tu Hijo Jesús compartir la vida eterna y cantar siempre tus alabanzas por Cristo con Él y en Él a ti Dios Padre omnipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos Amén vamos a rezar la oración que Jesús nos enseñó Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdonen nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal líbranos Señor de todos los males y concedenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de todo mal mientras esperamos la venida de nuestro Salvador Jesucristo tuyo es el reino tuyo el poder y la gloria por siempre Señor Señor Jesús que dijiste a tus apóstoles les dejo la paz les doy mi paz no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concedenos la paz y la unidad tú que vives y reina por los siglos de los siglos amén y que la paz del Señor esté con todos ustedes Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo danos la paz este es Jesús el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo felices los invitados a la mesa del Señor Señor no soy digno de que entres en mi casa pero una palabra tuya bastará para sanarme que el cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden para la vida eterna amén Amén Queremos contarles a todos los vecinos y vecinas de nuestro barrio que el 27 de diciembre, después de la Navidad, vamos a celebrar los 50 años de la parroquia en el barrio. Esta capilla fue inaugurada el 28 de diciembre de 1970 por el Padre Mujica. Por eso se cumplen 50 años del nacimiento de esta capilla y el 27 de diciembre vamos a celebrarlo con una misa por la tarde a las 7 de la tarde y con toda una exposición para compartir de toda la presencia de la Iglesia a lo largo del tiempo en nuestro barrio. Igual ya les vamos a ir recordando e invitando para que puedan estar. Muy bien, vamos a rezarle a la Virgen, nuestra Madre, esperando la venida de Jesús en la Navidad. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Virgencita de Luján, ruega por nosotros. Padre Carlos Mujica, ruega por nosotros. Que el Señor esté con ustedes. Y que los bendiga el buen Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Podemos irnos en paz. Temos gracias. Mientras recorres la vida, tú nunca solo estás, contigo por el camino, Santa María va. Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven. Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven.